... Hablando de presentación de pruebas, también entendemos que se ha pedido una ampliación de la pericia contable. Bueno, acá nos situamos de nuevo en Cañada de Gómez, en la situación en la que se encuentran el Intendente Verdecha y su contadora, que fueron beneficiados por una falta de mérito. La falta de mérito fue dictada hace aproximadamente 4 meses. No obstante, luego del dictado de la falta de mérito, el juzgado de Cañada de Gómez de instrucción, ordenó una ampliación de pericial contable. Esa pericial contable está en proceso de elaboración. Bien, indudablemente esa pericial contable tiene impacto sobre los plazos. Acá está vigente el Código Antiguo y en el Código Antiguo dice que pasado 4 meses del dictado de falta de mérito, correspondería peticionar el sobreseguimiento. Esa pericial contable interrumpe el plazo de 4 meses, entonces impide que nuestra parte pueda pedir el sobreseguimiento por el momento. Y hay que esperar las resultas de esa pericia para ver qué decisión tomó el juzgado o eventualmente esperar 4 meses más para acudir a una petición de sobreseguimiento. Esa es la situación que está el expediente en la ciudad de Cañada de Gómez. Está una prueba que es ampliatoria, no es prueba nueva. Y indudablemente la primera pericia contable fue amplia, fue determinante en cuanto al circuito económico del ingreso de las facturas y el ingreso de los pagos. Y en la óptica de nuestra defensa creo que no hay elementos nuevos de trascendencia para incorporar como para conmover la falta de mérito. Esa es nuestra expectativa. De todas formas tiene impacto en el tiempo. Mientras no se termine la pericia está interrumpido el plazo de 4 meses para pedir el sobreseguimiento. Entendemos, doctor, para ver si estamos de acuerdo, que una vez que concluye pericia otra vez vuelve a tener que pasar 4 meses para que de una vez por todas esa falta de mérito se transforme en una figura más definitiva. Exacto, tal cual lo expone es la situación. Va a haber que seguir esperando, salvo que el juez decida otra cosa, ¿no? Porque por instancia propia del juez, nuestra parte hasta que no transcurran esos 4 meses no está en situaciones de pedir el sobreseguimiento porque está interrumpido el plazo. Y bueno, va a tener importancia porque básicamente es la única prueba pendiente esos puntos de ampliación de pericia contable que más allá de la ampliación fue muy completa la primera pericia. Así que se espera que no haya puntos de trascendencia como para que pueda revertir la situación de falta de mérito. Sí tiene impacto por el momento y hoy en cuanto a la figura de interrupción del plazo para pedir el sobreseguimiento. Entonces está demorado la resolución final justamente por esa pericia contable. ¡Gracias!